Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding, mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando hoy en este nuevo webinar. Primero y mientras terminan de acomodarse, me gustaría hacerles una pequeña introducción. En KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data y machine learning, DevOps y programación desde cero. Pueden conocernos en nuestra página keepcoding.io y les voy a dejar el enlace ahora mismo en el chat. Hoy estamos aquí para presentar el webinar primeros pasos en UX UI y nos acompaña para eso Dani Soler, de Interface y profesor del Bootcamp Mobile de KeepCoding. Diseñador freelance también, diseñador web y especialista en el tema de hoy. Y comunicador digital para proyectos de diferentes envergaduras. Cualquier cosa lo pueden buscar por LinkedIn. Y así, ya habiéndolo presentado y sin más que decir de mi parte, me gustaría dejarlos con Daniel. Los invito a dejarnos todas las preguntas que tengan en el apartado de preguntas de la aplicación. Las iremos respondiendo si son referidas a cualquier pregunta de keepcoding o esos temas, las voy a ir respondiendo yo a lo largo de la transmisión. Y si son preguntas específicamente para Dani, las vamos a resolver al final. Cuando él termine su presentación, vamos a responder todas las preguntas. Así que quédense esperando hasta ese entonces. Nada más de mi parte y bueno, bienvenido Dani. Muchas gracias Julieta. Hola a todos los asistentes. Me voy a... Bueno, ahora me voy a presentar. Os voy a contar un poco de qué vamos a hablar hoy. Voy a compartir pantallas y nos la presentación. Y dejo de poner mi careto, que tampoco es nada muy interesante. Bien, si estáis aquí ya sabéis cómo se llama la sesión de hoy. Es primeros pasos en UX-UI. Yo creo que la ilustración que tenemos aquí, la imagen, es bastante ilustrativa, valga la redundancia de lo que vamos a hablar hoy. Un poco de conocer bien, de una manera, digamos, panorámica las diferencias entre el diseño y la experiencia de usuario. Si nos da tiempo, que mi intención es que sí, vamos a ver bastantes cosillas, las vamos a ver. De manera, espero que os resulte divertida y amena. Si nos da tiempo, también vamos a ver un poco de herramientas de las que enseñamos en el módulo de diseño. Bien, sin más dilación, no me gusta mucho hablar de mí, pero soy Dani, soy instructor en el módulo de UX-Mobile y diseño de UI del Bookcamp de Full Stack Mobile. Estábamos comentando también que aquí hay gente interesada en web. Muchas de las cosas que vamos a aprender sirven perfectamente. Hay muchas cosas que atañen al mundo digital más que aplicaciones móviles. Así que yo creo que os puede resultar interesante. Bien, vamos allá. UX y UI. Bonitos palabras. Seguro que vosotras, vosotros, cuando os ponéis, por ejemplo, en LinkedIn, a mí yo siempre he dicho que LinkedIn me parece un generador de nombres raros de profesiones. Cada seis meses aparecen nombres distintos y vas viendo ahí y hay gente que a veces no sé qué hace. Pero seguro que habéis visto que ahora me gusta mucho el UX, UI designer. O UX, me dedico a diseñador UX, soy diseñador UI, experto en UX, barra UI. ¿Qué es eso? Bien, pues vamos allá. Si nos vamos directos a las siglas de cada cosa, el UX es la User Experience, la experiencia de usuario, y el UI es el User Interface, digamos, el interfaz de usuario, ¿vale? Claro, nosotros, así dicho, y no me podría quedar tan ancho, apagamos el webinar, ya hemos terminado, ya tenemos los deberes hechos, ¿verdad? Ya sabemos qué es. ¿Qué pasa? Que hay conceptos que son como muy tangibles, que podemos entender rápido, y hay otros que son como bastante más estériles. Y según nos vamos adentrando en el mundo del UX y el UI, empezamos a tener dudas de, oye, ¿esto pertenece a UX? ¿Esto pertenece a UI? ¿Cómo funciona el tema? Entonces, ¿qué podemos decir de cada uno? Podemos decir, básicamente, si queremos explicarlo de una manera básica, yo creo que la que tenemos un poco todos en mente, el UX es cómo se siente una aplicación, y el UI es cómo se ve en aplicación. El UX puede también contener un pilar, fundamentales de la usabilidad, seguro que es una palabra que también os suena. Puede contener, además, otros conceptos bastante más intangibles, como puede ser la satisfacción del usuario, como puede ser el conocer a nuestro usuario, ya sea a priori o a posteriori, y el empatizar con ese usuario, entenderle, ¿vale? Podemos incluso analizar los comportamientos, tanto de nuestra aplicación como del usuario, y todo esto en pro de crear un buen producto. En cambio, el UI es como más sencillo entender, es, como hemos dicho, como sea una app, es la parte de diseño, o sea, si lo simplificamos mucho, evidentemente hoy tenemos una hora, son conceptos que si nos adentramos, sí, podemos profundizar mucho en ellos, pero básicamente sería el diseño, y que ese diseño tenga una coherencia, es decir, que no haya una pantalla con un botón cuadrado y en la siguiente vista haya un botón redondo y de un color distinto. Esto, que ahora parece como de perogruyo, ¿no? De hombre, de Dani, evidentemente. Bueno, es que hay muchos elementos que se nos pueden pasar por ahí, como por ejemplo, que una vista tenga un tamaño de letra de 16 puntos en un estilo bot, en un estilo negrita, y que sea un titular, y que nos demos cuenta que tres pantallas más allá, según vamos interactuando con la aplicación, hay un mismo titular con otro estilo de texto que no es negrita y tiene otro tamaño, por ejemplo, pues eso es la coherencia. Siempre tenemos que buscar, además, a través del diseño, que nuestra aplicación tenga un empaque y una solidez. Un poco se basa con lo que os comentaba de la coherencia. Tenemos que hacer que cada pantalla, cuando hablo de vista, me refiero a una pantalla, ¿vale? Que no sea de su padre o de su madre, desde que empezamos con la pantalla de carga hasta la última vista que vamos a utilizar, eso tiene que tener un empaque y una solidez. El UI también es trabajar con la imagen corporativa. Imaginémonos que tenemos un concepto de aplicación que queremos desarrollar nosotros mismos, o, por ejemplo, estamos trabajando en un equipo de trabajo y nos contrata una empresa para hacer su aplicación. Pues, evidentemente, imaginaos que nos piden una aplicación de banca. Pues esa aplicación de banca no va a tener los mismos colores, ni tipografías, ni un estilo visual, si es el banco tal o el banco pascual, porque de bancos yo ahora mismo no voy a hacer ningún tipo de publicidad. ¿Vale? En definitiva, es la parte visual del proyecto. ¿Qué pasa? Que nosotros ahora, viendo esto, podríamos decir, oye, el UI lo veo como bastante llano, me queda bastante claro, me parece que son conceptos, el diseño, quien más quien menos tiene bastante claro lo que es, se puede aplicar además a muchos formatos. Yo siempre digo que yo no soy diseñador digital, sino que soy diseñador y punto. Muchas veces el diseño cambia de formato, se adapta a muchas otras plataformas, pero sigue siendo diseño, ¿no? En definitiva, tenemos bastante claro de qué estamos hablando en la parte UI. ¿Qué pasa? La cosa se complica cuando hablamos de UX. Si nosotros, otra vez insisto, acabamos el webinar aquí, yo ya os he dado una serie de inputs de lo que es el UX y seguro que decís, oye, Dani, yo lo veo bastante claro. Yo creo que no tenemos que abondar mucho en el tema, ¿no? Me parece que, bien, saldremos de este webinar, lo tendremos claro, y mañana cuando habremos con alguien sobre UX, vamos a empezar a hablar y conforme la conversación vamos profundizando, vamos a decir, oye, pero es que no vamos a tener claro ciertas cosas. Entonces, ¿por qué se produce eso? Porque nosotros entendemos, como lo vemos siempre, como muy juntos, dejemos claro que hay diseñadores UX exclusivamente, dedicados solo a la experiencia de usuario, como diseñadores que se dedican solo a la UI, pero es muy común ver como UX UI, ¿no? Y además con la barra, además, como están mayúsculas, es como un bloque, todo lo vemos como que son dos conceptos, dos patas como del mismo tamaño, ¿no? Que soportan el mismo peso. Y en muchos proyectos es así. No nos vamos a encontrar ningún problema. ¿Qué pasa? Que según el proyecto que tengamos, la UX puede tener una mayor importancia que la UI o al revés. O puede incluso que tengamos un proyecto que la UX mande tantísimo como para mandar sobre el resto del proyecto. Ya no solo sobre la UI, sino incluso sobre el desarrollo. Por ejemplo, volviendo a los ejemplos que os decía, yo, por ejemplo, ahora estoy hablando con vosotros, estoy hablando con una pantalla, para controlar el tiempo, por ejemplo, tengo la aplicación de cronómetro del Apple Watch, la tengo puesta, ¿vale? Es una aplicación que tiene un fin muy sencillo. Yo, por ejemplo, podría decir que por la parte de diseño me podría satisfacer. Igual digo, oye, es que giro, igual ya me estoy haciendo mayor, tendría que cambiar las gafas, ponme los números un poquito más bonitos, ¿no? Pero no es una aplicación que tenga una UX muy complicada. En cambio, si nos vamos a aplicaciones de banca, por ejemplo, que os estaba diciendo, ¿no? Que ahora, además, en los últimos, el último año ha habido bastantes bancos que han renovado sus aplicaciones. Son aplicaciones que hacen muchas cosas, que pretenden ser muy sencillas, que creo que de momento no lo están consiguiendo del todo, pero en ese caso, en esos proyectos, el UX manda encima de absolutamente todo, ¿vale? Entonces, ¿cómo tenemos claro? ¿Cómo os puedo dar una explicación hoy y aquí definitiva sobre la importancia de cada uno? No, no os la puedo dar, porque el equilibrio entre cada una, entre cada fuerza, lo marcan las necesidades de cada proyecto, el concepto y el desarrollo, ¿vale? Entonces, perdonad que beberé un poco de agua, si llevo pausas, es por el agua, perdonadme. Claro, aquí vemos, pues, que UI, me repito, creo que es un concepto bastante claro de entender, pero el UX, Dani, me estás liando un poco. Entonces, buscamos algo que siempre, cuando damos clases, sobre todo de conceptos de diseño, me gusta mucho buscar ejemplos que muchas veces no tienen nada que ver, pero que al final yo creo que acaban cuajando y acaban diciendo, vale, ya sé por dónde vas. Y vamos a hacer una cosa, ahora que son las 7 y 12, no sé si habéis merendado, si alguien tiene hambre, lo siento en el alma, pero vamos a hablar de pizza, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de un caso real, esto es un caso cercano en mi vida personal. Os voy a presentar a un amigo mío. Este es Emilio. Emilio es pizzaiolo profesional con años de experiencia y un negocio propio. Para ponernos en situación, para que conozcáis un poco el background, esta persona tenía un restaurante, un bar, cafetería de menús, de los de toda la vida, ¿no? Y un día a sus clientes les dijo, oye, yo tengo la receta artesana de mi nona. En Italia la nona es la abuela. Decía, tengo la receta artesanal de masa de pizza de una abuela octogenaria italiana. ¡Guau! Increíble, ¿no? Y un día, pues con el horno normal que tenía en el restaurante, nos dio unas pizzas a probar. Y como os podéis hacer una idea con el background que os estoy poniendo de la receta, pues la verdad es que estaban buenísimas, ¿no? Eso pasó a que todo el mundo le pedía pizzas y eso pasó a, Emilio, tienes que abrir una pizza. Una pizzería, perdón. Bien, Emilio, para que entendamos que cumple unos pilares básicos de calidad, para que vosotros sin probar esa pizza, podáis afirmar, podáis garantizar que está buena, vamos a ver unos pilares básicos que cumple esta persona, ¿no? La primera es italiano, la segunda tiene la receta artesanal de su abuela. Es italiano, soy perfectamente consciente que cualquier persona de cualquier nación de edad puede hacer pizzas muy buenas, pero siempre entendemos que alguien nacido y criado en Italia sabe lo que es una buena pizza, ¿no? Volvamos a receta artesanal de su abuela. Esto yo siempre lo comparo. Luego nos vamos a volver a las aplicaciones, no os preocupéis. Pero esto realmente es el concepto. Es realmente ese concepto que yo puedo tener de aplicación, de mi aplicación va a ser genial, va a cambiar el mundo y va a conseguir la paz mundial. Es un buen concepto de aplicación. Pues la receta artesanal de su abuela es un buen concepto. ¿Por qué? Porque es algo que nadie tiene y es algo que lo oyes y oye, se te hace la boca agua, ¿no? Eso tendríamos el concepto. Y el tercer pilar es que tiene un bigote muy gracioso que le hace, a mí me recuerda mucho a Super Mario. Y no, por mucho que me lo pidáis, no voy a volver dos diapositivas atrás para que lleguéis la cara. Si tenéis buena memoria, seguro que os lo va a recordar. Bien, por tanto, tenemos unos pilares básicos. Y yo, aunque vosotros no hayáis estado ahí, con lo que os estoy contando vosotros, hombre, pues podéis decir, oye, la pizza seguro que está buena. No, estamos hablando de alguien que tiene una formación, una experiencia, una profesionalidad y un concepto, también hemos dicho. Así que tenemos, a priori, todos los ingredientes para el éxito, ¿no? Bueno, entonces, llegado a este punto, yo os voy a hacer una pregunta, me parece una pregunta muy básica y que creo que el 95% de gente va a contestar lo mismo, que es, ¿qué producto vende Emilio? Y seguro que la gran mayoría, el 95%, me diréis, Emilio vende pizza. Vale, hasta aquí, esto parece Mario y César, ¿no? Estoy seguro que el otro 5% son la gente que dirá, vuelve a la diapositiva de la foto del pichero porque quiero ver si se parece a Super Mario Bros. Bien, analicemos esto, vayamos más allá. Nosotros ahora hemos establecido que tenemos un buen producto. Tenemos todos los ingredientes, ya que estamos hablando de cocina, todos esos pilares básicos para ofrecer un buen producto. Vale, y entonces yo ahora lo que voy a hacer es analizarlo. Yo voy a investigar a posteriori, una vez ya tenemos creado ese producto, nosotros ya hemos pensado que nuestro producto es bueno y entonces decimos que puede fallar, le estoy dándolo mejor. ¿Vale? ¿Y yo qué he hecho? Pues he ido a machete y me he ido directamente a las opiniones de Google. Bien, ¿qué podemos ver aquí? Porque es muy interesante. Vemos que en general tiene 4,4 estrellas de casi 500 opiniones, así que, bueno, está muy bien, ¿no? Vayamos a las críticas. Una de una estrella, una hora y contando para que nos sirvan las pizzas. No venir al mediodía. Fijaros en dos cosas interesantes. No nos están hablando de si la pizza le ha gustado o no, así que no están hablando mal del producto que hemos dicho que tiene Emilio. Y además, este usuario nos está haciendo una reflexión muy buena. No venir al mediodía. Ya nos está dando una pista de esas cosas que fallan para conseguir las 5 estrellas. ¿Vale? Nosotros, en este momento, lo que tendríamos que hacer es pensar que igual no hemos simpatizado bien con el usuario. No hemos entendido de buenas a primeras todas las necesidades que puede tener un usuario. Seguramente, esta persona viene de una oficina, tenía una hora para comer y le has hecho una faena. Vayamos a la siguiente. Dos estrellas de 5, así que no es una buena puntuación. Solo tome una pizza. Es de decir, raro esto, que no me defraudo. Pero sí sentí una cierta presión agria por parte de la atención de Sam en cuanto a la bienvenida, el oficinamiento, la mesa y la explicación de algún plato. Ni que fuera allí. Bueno, esta fue mi primera impresión. Confío que fue un acto puntual y no se corresponde con la realidad. Ojo que aquí hemos encontrado a la única persona que critica en positivo de internet. Está muy bien. Pero fijaros, la pizza no le defraudó. Vayamos a la siguiente. Una estrella. Una hora y diez minutos para que nos sirvan, las traen y le faltan los ingredientes. Bien, está hablando del tiempo. Pero ¿qué dice a continuación? Buenas pizzas, pero malísimo el servicio. Y nos da otra pista importante. Se les queda pequeña la cocina. Fijaros, es muy interesante. Solo le ha dado una estrella, pero dice que las pizzas son buenas. Así que aquí ya estamos viendo que algo falla. Decimos, oye, pero el producto que estábamos vendiendo no era pizza. Entonces, si la pizza está buena, no tendría que valorarme bien. Vamos a la siguiente, pasemos rápido, tampoco me quiero callar. Comida y atención de diez. Cuidado, comida y atención de diez. Pero nos dan tres estrellas, no nos dan cinco. La lógica nos dice que si nuestro producto es de diez, tendríamos que tener las cinco estrellas, ¿no? Y luego encima, perdón, da una explicación de lo que ellos creen que es el problema. O sea, es que es muy interesante, ¿vale? Y luego tenemos, pues, otras que igual no son tan ilustrativas, pero con todo esto que ahora diréis, Dani, ¿qué me estás contando? Os quiero hacer una reflexión. Nadie ha hablado mal de la pizza. Nadie. En cambio, estas son las opiniones peores. Además, es cierto, me he ido a las peores. Así que ahora volvamos a hacer la misma pregunta. ¿Qué producto vende Emilio? Ahora ya no tenemos tan claro que... Perdónad que me den... La garganta me está dando una bala basada. Ya vemos que no está tan claro. Vemos que el producto no es la pizza, ¿verdad? Podemos entender que el producto que vende Emilio es algo que engloba la pizza como pilar principal, pero que luego importa mucho la experiencia que tenga ese usuario. Es decir, que si la experiencia no es buena, el producto al usuario no le va a importar. No le va a importar. Así que si os fijáis, y volviendo al tema de aplicaciones móviles, con todos esos conceptos que os he dicho al principio, vamos a quitar evidentemente de cómo se siente una app, porque es evidente que estamos hablando de pizza si no vale, y la usabilidad es algo inédito a los formatos de dispositivos tecnológicos informáticos. Daros cuenta una cosa. Con este ejemplo hemos cubierto y hemos entendido que necesitamos trabajar en la satisfacción del cliente, que tenemos que conocer y empaquizar con el usuario. Y esto es muy importante porque nosotros cuando diseñamos, desarrollamos, ideamos una aplicación, siempre pensamos en el tipo de cliente que vamos a tener. Pero es que muchas veces nos vamos a encontrar que hemos fallado en eso, pero no pasa nada, es que estamos sacando una bola de cristal, estamos presuponiendo el uso que le van a dar a esa aplicación, estamos presuponiendo cómo la van a utilizar, estamos presuponiendo qué partes de la aplicación les van a parecer más útiles, qué les va a dar esa satisfacción. Y luego una cosa muy importante, hemos analizado a posteriori, nosotros hemos lanzado el producto y luego hemos analizado el comportamiento tanto del producto como de sus usuarios. Y hemos sacado unas pistas muy importantes porque realmente, si sacamos una valoración, creo que no es mala, porque nadie ha hablado mal de las pistas. Entonces, no tenemos un comentario de, es que esto es infame, esto es de terrorismo gastronómico, ¿no? Así que tenemos un buen producto, utilicemos la experiencia de usuario para ganarnos esas cinco estrellas, ¿vale? Así que yo primero he querido ser muy claro en el tema de la formación, experiencia profesional y concepto para que tengamos claro que, claro, es que tenemos unos pilares que nos llevan al éxito. Directo. Pero es que hay algo que engloba todo esto, que es la experiencia de usuario, llevándolo a nuestro terreno, a las aplicaciones móviles, incluso también a web. Insisto, estoy hablando de aplicaciones, pero muchas de estas cosas se pueden aplicar a diseño web u otras disciplinas, incluso de diseño digital. Nosotros tenemos, entendemos, que en una aplicación hay tres pilares básicos. El primero es el concepto, la idea. El segundo es el diseño. O el segundo es el desarrollo. Aquí siempre yo digo que según la aplicación, el desarrollo tiene más importancia del diseño, o el diseño tiene más importancia del desarrollo. Ahí siempre me gusta remarcarlo. Pero son como tres pilares fundamentales que tenemos. Si nosotros entendemos que el cuarto pilar fundamental es la experiencia de usuario, en mi opinión, ojo que podéis encontrar gente que no opina igual, pero yo creo que no es equiparable, es algo que engloba a todo eso. Así que yo creo que el producto es algo, es una bolsita, la redonda esta que tenemos, en la que la experiencia de usuario preside a todo. Preside a todo. Yo no sirve nada que haga, que a mí me paguen por hacer el diseño de una aplicación. La Hara cumpla, que sea bonita, que cumpla el briefing, y ahora me voy. No, 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 tenemos que pensar en el producto. Y volviendo a lo que os decía, de LinkedIn, de los nombres, de las profesiones, etcétera, etcétera, antes un diseñador era online o digital. Cuando nos dedicábamos a CEDES Multimedia era digital. Luego Internet hizo el gran boom y entonces se diversificó entre diseño offline o online. Ahora, durante los últimos años, se ha visto mucho en LinkedIn, en plataformas profesionales, diseñador UX, UI. Pero por todo esto que os estoy explicando, ahora hay una nueva nomenclatura desde hace un par de años para aquí, que es Product Designer, diseñador de producto. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar la visión de cómo estábamos viendo las aplicaciones. Esto ya ha cambiado. Pensad que hace 10 años el primer iPhone que ha cumplido 11 años, ¿no? Me parece ahora o a final de año. Las aplicaciones contaban con el esteomorfismo, que es esa tendencia de diseño, que tú abrías la aplicación del Demi Center y te salía un tapete fotorrealista de cartas. O abrías la aplicación de libros y te salía una estantería de madera fotorrealista. ¿Por qué? Porque eran dispositivos que la gente no sabía utilizar, que eran absolutamente novedosos y que sobre todo tenía que utilizar yo, con mis conocimientos del medio, pero tenía que utilizar mi padre, que es algo así como el eje del mal en la industria tecnológica. que es un terrorista de la nueva tecnología. Esto ya todos sabemos utilizar un móvil. Todos sabemos, si os fijáis, ha habido un cambio de tendencia de diseño muy importante, a diseños más racionales, mucho más fáciles de desarrollar. Además, yo creo que es un muy buen momento para meterse, tanto si eres diseñador de otras disciplinas, si eres desarrollador, es un muy buen momento para ponerse en diseño mobile, pero siempre pensando en lo que es el producto. ¿Vale? Y ahora os voy a contar un par o tres de cosas que espero que vayáis entendiendo un poco lo que vamos hablando. Estoy viendo que tenéis algunas preguntas. Beatriz, te la voy a responder al final de la clase. Nos pregunta si puedo contar herramientas, etc. Es la última parte de la sesión. ¿De acuerdo? Entonces, no quiero extenderme porque sí que me gustaría centrarme en lo que me preguntas. Una cosa que resulta muy curiosa de la experiencia de usuario es que cuando nosotros lanzamos nuestra aplicación, la versión 1.0, el día ese que sacamos una copa de cava y brindamos todos, porque qué bien que nos ha acabado, ese proyecto de meses de trabajo y a veces incluso años. Cuando nosotros lanzamos esta aplicación, el concepto ese genial de aplicación que va a conseguir la paz mundial, digamos, exagerando mucho, ya está desde un principio. Lo hemos ido puliendo según el proceso de trabajo, ¿no? Pero digamos que vamos a lanzar la app con el concepto que debe tener. Es decir, eso va a estar bien trabajado. El desarrollo, pues, hombre, evidentemente la aplicación tiene que funcionar bien porque si no, no puede salir. Tiene que estar libre de fallos. Siempre encontraréis algo, pero tiene que estar terminada, digamos. Y a nivel de diseño también. Es decir, cuando nosotros lanzamos la aplicación, esos tres pilares dejan de ser los tres pilares básicos. Baja en... Cuando actualizáis una aplicación, fijaros en los comentarios que pone de las actualizaciones. Se centran en dos cosas. Aparte de que hay algunos comentarios graciosísimos de algunas aplicaciones que se le ocurran un montón, todo se limita a mejora de bugs, de errores, y hemos añadido funcionalidades, ¿vale? Entonces, digamos que la programación, el desarrollo y el diseño está como en guardia, ¿no? Y va trabajando pero a un nivel mucho más bajo. En cambio, aunque hayamos trabajado la experiencia de usuario antes de lanzar nuestra aplicación, en cuanto nos ponemos a ello, en cuanto la lanzamos, yo creo que crece exponencialmente, ¿vale? Y crece exponencialmente a través del análisis, a través de eso que hemos hecho con la pizza de Emilio, ¿vale? Tenemos que ver cómo están reaccionando nuestros usuarios, ¿por qué no tenemos las cinco estrellas, ¿vale? Y todo en pro de la mejora del producto. Aquí cuento una pequeña batallita. Hice hace unos años, si habéis visto mi link de internet, sabréis perfectamente qué aplicación es, no quiero hacer publicidad. Hicimos una aplicación de corte deportivo, ¿vale? De running, y pusimos unas funcionalidades que en su momento, y yo creo que incluso ahora eran bastante novedosas, y estábamos súper contentos porque esto lo iba a petar. Nos encontramos cuando lo lanzamos, que la gente utilizaba las funcionalidades que ya existían en otras aplicaciones, y no utilizaba las nuestras, ¿vale? Entonces, eso son cosas que se tienen que ir mejorando. ¿Y cómo se mejoran? Pues, con el análisis, nosotros lo que hacemos es controlar un poco, ver el estado de los comportamientos del usuario, y podemos corregirlos. Esto queda un poco inquietante, pero ahora veremos un par de casos que veréis que es posible. Es la parte de psicología, digamos. Podemos dirigir al usuario donde nosotros queramos, y podemos potenciar ciertas partes del producto. A veces lo hemos lanzado y hemos dicho, es que sin querer le estamos dando importancia más a una parte que a otra. Bien, todo esto que os digo, os voy a poner un ejemplo. Esto es una aplicación, no voy a decir nombres, pero creo que os puede sonar. Imaginad vosotros que estamos desarrollando o diseñando una aplicación de anuncios de segunda mano, ¿vale? O una red social, o una aplicación, digamos que, la base del interés de esa aplicación es el contenido. Y ese contenido lo tienen que subir los usuarios. Si yo creo esta aplicación, aunque parta de una idea genial, yo ahora, por ejemplo, miré una aplicación de... de comunidad, de barrios, o sea, de vecinos que dicen, oye, a un nivel muy local, muy pequeñito, oye, yo me dedico a esto, si algún día necesitas algo, ya sabes. Es una aplicación que es una pena, pero que es poco interesante. ¿Por qué? Porque tiene poca actividad de los usuarios. Y aquí fijaros, es que nosotros necesitamos a los usuarios para que nuestro producto sea interesante. Nadie quiere entrar en una... Iba a decir el nombre. Nadie quiere entrar en una aplicación de anuncios de segunda mano, en el que no haya anuncios. ¿Vale? Básicamente. Entonces, yo desconozco la historia de esta aplicación, pero estoy convencido. Alguien inventó esto algún día. Yo no sé si la primera versión, dudo que lo tuviera. Pero por eso, se suele poner un botón en un sitio determinado, con una importancia determinada, que te está gritando a la cara. Sube un producto, sube un producto, sube un producto. Te lo está diciendo siempre. De hecho, creo recordar que esta aplicación en concreto, hace unos años, tenía la cabecera con el color corporativo y con el logotipo de la aplicación. Fijaros en una cosa interesante en el diseño. Aquí, si nosotros quitamos el botón de subir producto, prácticamente no tenemos ningún input corporativo de qué aplicación estamos utilizando. O sea que, le han querido dar tantísima importancia a este botón, que prácticamente es lo que nos está diciendo que estamos dentro de esta aplicación y no la aplicación de la competencia. ¿Vale? Así que se puede ir dirigiendo al usuario en pro de que podamos mejorar el producto. Y una cosa interesante de este botón es que está muy bien pensado el sitio donde lo han colocado. Porque en una pantalla de móvil, esto también es verdad que se está complicando con los años porque está viendo, yo no sé cómo os aclaráis, a veces veo unos dispositivos de 7 pulgadas que yo alucino. Digo, madre mía, yo no sé si tengo las manos pequeñas, pero digamos que, que originalmente la parte que está al alcance de nuestro dedo es la que siempre tenemos que poner las acciones que más utiliza el usuario o más quiera utilizar el usuario o más tenga que utilizar el usuario o yo quiero que se dirija a este sitio o a este otro. Bien, como último tema, como último ejemplo del UX, antes, esto es un caso que me parece muy gracioso. Antes he comentado, si os acordáis, que he hablado de psicología, ¿vale? Y también he estado hablando de corregir el comportamiento del usuario. Eso es como un poco inquietante, ¿verdad? Es como, oye, pero en el fondo lo estás manipulando, parece que que lo estés usando, es un poco raro, es un poco inquietante, pero es que eso también se hace a través del UX, porque el usuario tenemos que aprender que le gusta tener el control de las cosas, pero muchas veces no nos interesa que lo tenga. Eso es algo que, por ejemplo, cuando habláis con alguien en esa batalla, ¿no? es un dispositivo Android, ¿no? Y te salta alguien y te dice, es que me gusta más Android porque me da más posibilidades de cambiar cosas, siento que tengo más control de las cosas. En cambio, Apple tiene una filosofía totalmente contraria, ¿vale? Conozco gente que hace maravillas con su Android a nivel técnico, pero también conozco gente que ha utilizado todo eso para tener el sistema operativo con unos colores feísimos y una Comic Sans. Así que el control está bien, pero a veces nos puede interesar no dárselo al usuario y entonces ¿cómo conseguimos que el usuario tenga una buena experiencia? Que se piense que tenga el control pero que no lo tenga. Pues nosotros a través de la experiencia de usuario nosotros podemos provocar eso. Y un caso muy curioso como podéis ver aquí en este caso es un taxi de Londres pero voy a hablar de Nueva York no había encontrado una foto que se viera tan bien el típico semáforo con motor a no ser que viváis en el típico pueblecito que hay una carretera nacional que al final se convierte en la avenida del pueblo y antes de llegar a las rotondas o glorietas para reducir la velocidad siempre hay ese semáforo que está siempre rojo y que utilizan dos personas cada semana ¿vale? Pues ese semáforo que aprietas el botón y se pone verde porque es algo muy puntual ¿no? Pero ¿no habéis tenido nunca la sensación cuando hay un botón en un semáforo dentro de un núcleo urbano que no funciona? Pues hay un estudio que dice que el 90% de los semáforos con botones de la ciudad de Nueva York no han funcionado nunca no funcionan ni nunca funcionarán lo más interesante de eso es que igual es que ni están conectados los cables por dentro la verdad desconozco pero es curioso y es más curiosa la razón si un viandante está esperando que el semáforo se ponga en verde y ve que no pasa ningún coche cruzará en rojo si no existieran puntos muertos en los que no tienes una visibilidad si no existiera que vas despistado porque estás whatsappeando o mirándole instagram si no existiera ese coche apartado que no te deja ver que está viniendo un coche si todo fuera tan perfecto como yo cruzo por mis narices porque no viene ningún coche no existiría la palabra atropeño entonces encontraron que si tú ponías un botón para que ese viandante forzara el semáforo se reducía pero en un porcentaje absolutamente brutal la gente que cruzaba en rojo ¿por qué? porque le estás dando al usuario un poder solo la satisfacción que le da al usuario que ese semáforo se ha puesto en verde porque él ha querido ya es suficiente como está para esperarse y no cruzar ¿vale? y entonces vamos a ver otras cositas así un poco más rápido que quiero ahora Adrián lo hablamos está contando bien hemos hablado de la experiencia de usuario yo creo que nos hemos extendido bastante con ejemplos que nos pueden ayudar a tener una panorámica ¿no? vamos a hablar de interface de usuario si nos vamos a la definición de un interface de usuario sería el medio con el que un usuario puede comunicarse con una máquina ¿vale? yo siempre he pensado que si tú te formas en diseño pero como si te formas en cualquier otra profesión lo que es muy importante también es la práctica y la formación constante es decir si vosotros os formáis en diseño llegará un punto que os dirán oye yo ya te he enseñado pequeño padawan ya te he enseñado todo lo que sé pero ahora tú tienes que si son aplicaciones bajar de muchas aplicaciones ver lo que te gusta lo que te gusta lo que está bien hecho lo que no está bien hecho voy a hacer un inciso porque estaba pensando en el comentario de Adrián lo que he dicho antes del semáforo pensar por ejemplo en aplicaciones de ofimática online el Google Google 2 por ejemplo hasta hace mucho tenía un botón de guardar pero es una aplicación que te guarda cuando tú tocas algo te lo guarda automáticamente entonces ese botón de guardar ¿por qué estaba ahí? ¿por qué estaba ahí? porque había una serie de usuarios que decían ay es que lo voy a perder ay es que acabo de cerrar el navegador igual no se ha guardado entonces estamos haciendo lo mismo que el semáforo estamos creando un botón estamos creando una opción en el menú que realmente o no está haciendo nada o es totalmente redundante ¿vale? es Adrián porque no he acabado de leer el documentario pero por si por si iba por ahí bien como volviendo perdónate lo inciso volviendo a esto acabamos en oye para saber de diseño también tienes que ir a museos tienes que mirar libros de arte tienes que no sé o sea ir practicando ¿no? siempre a nivel de desarrollo evidentemente pero es que con cualquier cosa que hagamos en cualquier profesión ¿no? yo una cosa que me ha funcionado siempre bastante bien es no limitar el interface la palabra interface a a ese medio por el que el usuario puede comunicarse con una máquina yo creo que se tiene que ampliar esto a la vida real yo creo que es el medio por el que un usuario puede hacer funcionar cualquier cosa cualquier cosa y os voy a poner unos ejemplos que quedamos en el módulo y que creo que que son bastante buenos todo es un interface un nápice es un interface un como de un acuerdo es un interface un grifo es un interface fijaros que en esta vida habéis utilizado pomos de puertas que decías como esto no funciona bien o yo que sé yo tenía en casa por ejemplo unos cuadrados que mi gato antes tenía un gato y el tío lo sabía abrir ¿no? luego fuimos a otra casa que este tiene redondos y entonces no lo podía pillar ¿no? todos son distintos y ahora algunas cosas un grifo ¿os acordáis? hace años esos grifos que hay venga tenías que girar que difícil siempre hay interfaces mejores y teores y entonces con el tiempo van evolucionando y van mejorando ¿vale? una historia también muy importante de la interfaz de usuarios es el reconocimiento cognitivo el reconocimiento cognitivo me gustaría extenderme y es algo que insisto siempre muchísimo en el módulo de diseño es utilizar todo lo aprendido de manera natural y social para estimular el cerebro en beneficio del usuario es decirle en 0,000 de segundo al usuario lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer lo que debe hacer para utilizar ese interface ¿vale? os voy a poner un ejemplo yo un día me fui a tomar un café con leche estoy en un bar una cafetería y hoy con un golpe bueno no pasa nada al cabo de un minuto oigo dos golpes más digo vaya al cabo de otro minuto entonces ya sí que oí mucho ruido y me giré y ve que había gente como que tenía problemas con una puerta ¿vale? y entonces cuando acabé el café pues fui al baño y lo entendí todo y vi esto y esto me parece el me parece la biblia de la experiencia de usuario aquí que falla como experiencia de usuario ¿veis el fallo? es el pomo esto es un mal interface por culpa de un mal reconocimiento cognitivo si os fijáis aquí el pomo me está diciendo que esta puerta ya es solo a mi cerebro me está diciendo si esto se puede girar es que tira para adelante o para atrás ¿vale? si nosotros esto lo solucionamos de otra manera incluso podríamos quitar el cartel de puerta de corredera así que ya estaríamos alterando el diseño de eso estamos combinando UX y UI ¿lo veis? entonces ¿qué manda más? ¿qué manda menos? ¿qué es una cosa? ¿qué es otra? hombre pues es muy relativo ¿vale? ¿qué pasa? que fijaros en esta ilustración me parece fantástica incluso ahí al fondo a la izquierda hay una, dos, tres, cuatro puertas de esas cuatro puertas tres se abren de maneras distintas absolutamente nadie va a tener ninguna duda de cómo se abre cada puerta ¿por qué? porque a través del diseño le estamos sugiriendo al cerebro del usuario cómo funciona eso ¿vale? estamos limitando cualquier error de uso estamos reduciendo el tiempo que va a llegar a tener una que va a usar la utilidad de ese producto ¿vale? fijaros que estamos hablando de diseño pero en el fondo estamos hablando de experiencia de usuario ¿vale? aquí no hace falta ningún tipo de indicación esto es un reconocimiento cognitivo muy bien usado otros ejemplos que tenemos bueno es que o sea poner googlear un poco y poner value x y os vais a reír muchísimo bueno el de la izquierda es bastante evidente esto es un error de montaje y tal pero el de la derecha es genial porque dices bueno es que los botones están mal puestos ¿no? si las dos flechas estuvieran arriba tendríamos exactamente el mismo problema y a veces la experiencia de usuario también trata sobre los errores de diseño ¿puedes ayudar a Rocco a llegar a casa? pues no imposible porque es que además de que me has cerrado la puerta de acceso a que llegue a su casa además me has puesto una vía directa y todo el curro que te has hecho con todo el resto del laberinto no sirve de absolutamente nada pobre Rocco nunca llegó a casa esto por ejemplo a mí me encanta esto es un caso de experiencia de usuario y no sé vosotros yo cuando voy a hacer la compra más o menos tengo controlado el gasto ¿no? y esa típica semana dices uff cómo ha subido esto y estás cinco minutos mirando el ticket y los precios y tal esta cadena de supermercados no solo ha encontrado la manera de mediante los porcentajes y estas barras gráficas de cuánto te has gastado o cuánto has dejado de gastar sino que encima te está diciendo qué tipo de alimentación tienes si comes mucha carne mucho pescado o si comes muchos congelados o si comes muchos snacks me parece absolutamente brillante ¿vale? o un caso también es muy importante que cuando tienes una acción en una pantalla hay un feedback ¿vale? cuando hay un botón por eso los botones de interruptores ¿no? que se vea claro cuando una cosa está activa o inactiva a mí este caso me parece muy fuerte decirme que no soy el único que se ha perdido grabar un vídeo y en ellos a mí me gusta por ejemplo mucho la música con mucho de conciertos me voy a mi artista favorito y ese momento que pone invitación favorita soy tan estúpido porque soy humano y ahí está la estupidez humana que en vez de disfrutar ese momento me pongo a grabarle con el móvil grabo en media canción y digo bueno ahora voy a disfrutar lo bajo le doy al botón para la grabación y entonces se me activa no os ha pasado nunca porque a mí me ha pasado un montón de veces no me haréis sentir tonto esto simplemente es por una razón porque el feedback que tienes en este botón es muy pequeño realmente tú cuando haces una foto en iOS hay un destello en una pantalla tú tienes claro que estás haciendo esa foto cuando estás haciendo un vídeo te aparece el contador de tiempo arriba pero es como muy sutil también es sutil evidentemente porque no queremos tapar la imagen pero lo que cambia más es el botón que pasa de ser una redonda roja a un cuadradito pero es que tienes el botón el dedo encima entonces no te das cuenta ¿vale? bien vamos a lo que preguntaba Beatriz ¿vale? vamos a ir rápido a ver si nos da tiempo a todo diseño yo como os ha contado Julieta provengo de mundo digital pero evidentemente me he tenido que ir formando es decir yo no nací y me dio me dio un en el culete el doctor y dije me dedico a diseñar aplicaciones en mobile yo provengo de otras disciplinas me he tenido que formar y todas muchas de estas cosas que estoy explicando son las dudas que yo tuve en su día ¿vale? entonces vale ¿por dónde empiezo? ¿qué dudas tuve yo? la primera el diseño es el diseño el diseño parte de yo creo que no ya de una formación a mí cuando me preguntan ¿eres creativo? digo no, no soy creativo yo tengo ese sentido común déjate de creatividad tengo ese sentido común y lo aplico según aquel proyecto ¿vale? pero ese sentido común viene a través de una formación de diseño entonces ahí sí que es importante que nos formemos o que sobre todo yo creo que lo bueno es ir fijando tenemos que ir viendo constantemente diseños ¿vale? tenemos que ir educando nuestras mentes pero al final los tres pilares que yo considero básicos para el diseño de una aplicación o el diseño de cualquier cosa son las guías los espacios y las proporciones si alguna vez o sois diseñadores o habéis trabajado con diseñadores o vais a trabajar fijaos en una cosa el director de arte o el diseñador tienen dos frases fetiches que es que esto haga caja y que esto respire ¿vale? esto es por las guías espacios y proporciones luego que evidentemente tenemos el color y tenemos la tipografía pero claro yo me encontré con a mí por ejemplo en mi caso las preguntas que más me contaban la cabeza es ¿qué herramienta se utiliza para diseñar para móvil? y luego también ¿qué formatos puedo utilizar? porque claro hay muchos tipos de pantalla y por donde empiezo y qué resolución tiene la pantalla de un iPhone y cuál la de un Samsung y también me preocupaba cómo preparo yo esto para que luego un desarrollador pueda terminar la programación de la aplicación entonces vamos a ir a por ello con vamos a poner el turbo primero la herramienta nunca hace un buen diseño os puede venir el tío más formado de Photoshop que no tiene por qué ser un buen diseñador esto es muy importante entenderlo evidentemente ayuda evidentemente ayuda evidentemente para hacer un buen trabajo deberíamos conocerlo pero tendríamos que ser capaces de entender que podemos llegar al mismo fin con una herramienta que sea mucho menos afable ¿vale? veis este dibujo hombre es un dibujo bastante laborioso adivináis con qué programa está hecho con lo primero que diremos un programa de poste dibujo vectorial o un Photoshop etc está hecho en Excel esto es un artista jamones que se dedica a dibujar en Excel me parece el programa menos indicado para hacer un dibujo pero él lo consigue se tirará muchas horas pero lo consigue así que la herramienta nunca te lleva a tu objetivo la herramienta te facilita llegar a él eso es lo que nosotros tenemos que buscar en una herramienta ¿vale? entonces ahí por donde preguntaba Beatriz que nos preguntaba acerca de las herramientas bien a priori nosotros decimos vale quiero diseñar aplicaciones mobile ¿por dónde empiezo? pues lo primero si a mí me suena que todos los diseñadores utilizan Photoshop yo no voy a ir a Photoshop ¿no? evidentemente voy a pensar en esas aplicaciones Photoshop Illustrator bueno en design pero en menos en menos en menos en menos en menos en menos perdón voy a ver de agua dame dos segundos pero eso es porque hasta hace unos años había un software de diseño que estaba enfocado a a que fuera muy general a todos los usos ¿vale? yo utilizo Photoshop desde pues pillé justo cuando empezaron a estar las capas de Photoshop y es un programa que hacía cumplía sus finas pero se han ido añadiendo formatos se han ido añadiendo muchas cosas en el diseño muchas disciplinas que han hecho que todos estos programas se vuelvan elefantes que se vuelvan paquidermos que consumen muchos recursos y además son muy difíciles de comprender y utilizar porque cada actualización te van metiendo funciones nuevas que igual no utilizas nunca porque Photoshop está tan pensado como para el fotógrafo un fotógrafo profesional como para el diseñador web como para el que hace vallas de autopista y digo vallas de autopista porque hacen todas 8 por 3 metros y son archivos absolutamente enormes como yo que sé mil cosas ¿no? entonces son programas absolutamente enormes son lo que digamos navajas suizas ¿vale? con una navaja suiza si yo por ejemplo volviendo a la estelería yo soy barista sobrevier abro 20 botellas de vino al día yo puedo utilizar esta navaja suiza pero voy a acabar hasta en las narices si yo soy cocinero yo puedo cortar un filete con el cuchillo de esta navaja una navaja suiza ¿puedo hacerlo? sí que puedo hacerlo pero verdad que si yo utilizo estas herramientas de aquí abajo me van a ser mucho más fácil mi trabajo igual me puedo centrar en cosas que si tengo una herramienta que me dificulta ciertas fases de mi trabajo del proyecto igual no me puedo centrar tanto entonces hubo fabricantes de empresas de software que fueron creando aplicaciones mucho más específicas para diseño del mobile estas pueden ser por ejemplo Sketch que es el yo diría que ahora el estándar pero también hay otras que están tomando mucho peso Figma está adelantando mucho está Adobe XD que es la competencia de Sketch está InVision etcétera ¿vale? y nosotros utilizamos Sketch ¿por qué? porque yo lo que pienso es que de la misma manera que yo utilizo Photoshop en el personal lo utilizo y lo pago y hay otras opciones que son más baratas y hay incluso opciones está el Pixelmator está toda la suite Affinity que están haciendo muy buen trabajo gente incluso de código abierto está el GIMP ¿por qué pago Photoshop? porque si yo me voy a una oferta yo aplico un trabajo yo me voy a una oferta de trabajo y enseño mi currículum ellos lo que van a querer ver es lo que se utiliza en esa empresa si yo como freelance me meto en un entorno de trabajo en un equipo de trabajo yo no puedo hacer cambiar a los otros tres diseñadores de la herramienta que utilicen entonces ahora mismo suele ser Sketch sí que empieza a haber otras opciones pero realmente te aseguras el tiro y lo suyo hombre pues si podemos saber varios programas siempre es positivo y así entonces nos quedan seis minutitos a ver si nos da tiempo lo que os quiero enseñar esto es Sketch ¿vale? vamos a ver os quiero enseñar cuatro cosillas que veréis claro porque es mucho mejor que otras aplicaciones cuando digo otras aplicaciones no me refiero a su competencia sino me refiero a esas navajas suizas ¿vale? a esos Photoshop primero es una aplicación no sé si por el extreme lo vais a ver bien tiene un rendimiento absolutamente genial y estoy con el trackpad y me estoy moviendo y esto es absolutamente suave parece como un móvil ¿vale? el rendimiento de móvil luego tenemos que es una herramienta de diseño vectorial en el que puedo yo meter imágenes evidentemente vectorial no me quiero extender mucho porque eso es da para hablar muchísimo ¿vale? pero vectorial quiere decir que son unos no parte una imagen fijaros una imagen ¿veis? que tiene como cuadraditos esos cuadraditos son los píxeles ¿vale? eso es la razón por la que cojáis una imagen de internet y la imprimáis y no se vea bien por ejemplo luego depende de las resoluciones una cosa que se complica muchísimo pero fijaros que yo puedo acercarme puedo coger este icono de aquí abajo que he visto mi cañón y se ve absolutamente perfecto y estoy a un 13.984 de zoom ¿vale? esto es el diseño vectorial porque está basado en unos en una rejilla de puntos pero ahí no me voy a extender porque eso ya merece de otra clase por sí sola ¿vale? ¿qué tiene? es que esto por ejemplo lo que estáis viendo esto es la práctica estos son pantallas que hemos hecho nosotros en el módulo de diseño ¿vale? para que os hagáis una idea de los acabados una cosa que está muy bien y que creo que marca muchísimo la diferencia respecto a otras aplicaciones es que si voy a utilizar a Photoshop cuando me voy a mi cliente yo le daré un PDF en el que mirará bastantes páginas ¿no? y la siguiente la siguiente llega un momento que dirá pero eso dame a este botón ¿dónde vamos? pero es que no me queda claro le puedo pasar un email con un zip con 20 JPGs y no le va a quedar claro si os fijáis estas flechitas estas marañadas que hay por aquí y tal son una herramienta de prototipado ¿un prototipo qué es? un prototipo es esto voy a enseñar otra pantalla para que lo veáis más claro ¿vale? un prototipo es esto a priori esto parece un JPG parece ese PDF que le enviaremos al cliente ¿vale? pero yo puedo darle opciones de que esto tenga un scroll yo puedo incluso que ciertos elementos sean interactivos ¿vale? yo tengo por aquí que si sé que el botón más siempre va a ser escribir una nueva publicación yo le puedo decir que cuando le dé al botón más me vaya a la pantalla que he diseñado de crear un nuevo tópico y si le voy a cancelar me la va a cerrar si yo me voy a usuarios en el menú me va a aparecer usuarios si le doy inicio se va a poner en inicio incluso yo puedo hacer que esas animaciones habéis visto ¿no? que 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 estaba para arriba está para abajo pero esta me ha aparecido de otra manera podemos incluso decir que aparezca de golpe de izquierda derecha de arriba de abajo ¿vale? pero además yo me puedo meter si esto es un una publicación yo entro y puedo enseñar la vista de esa publicación incluso si yo tengo diseñada la vista de usuario me puedo ir a ese usuario y veis aquí la animación está bien hecha porque me aparece como una tarjeta desde abajo ¿vale? y yo puedo hacer un como una capa interactiva para mi presentación y eso es súper útil porque nos va a llevar a no tener dudas en un futuro de qué botón hace qué etcétera ¿vale? voy a ir mucho más rápido mucho mucho más rápido os comenté que una de mis inquietudes era el tema de formato resoluciones etcétera si miráis aquí la derecha yo tengo una lista de todos los iPhones de todos los iPads de los Apple Watch de Apple TV incluso yo puedo ponerle este es el formato de una Touch Bar de un MacBook Pro ¿vale? tengo por ejemplo dispositivos Android ¿vale? tengo tablets tengo Samsung Galaxy Google Pixel tengo web ¿vale? insisto este programa también va muy bien para diseñar web ¿vale? otra cosa nos quedan dos minutos me voy a extender tres minutos más ¿vale? si me lo permitís otra cosa muy útil es que si yo utilizo Photoshop y me viene el cliente me dice oye ¿cómo se vería esto en un móvil más grande? oye ¿cómo se vería esto en un iPad? tenemos casi casi que repetir todo el diseño ¿vale? en Sketch y en los programas de diseño de mobile tenemos unas herramientas de redimensionamiento ¿vale? que son súper útiles nosotros pensando en la lógica de Photoshop si yo cojo estos elementos y los escala ¿veis que me está deformando? me lo está deformando todo ¿vale? esto sería el comportamiento normal pero yo cuando he creado estos objetos ya lo he hecho bien y ahora voy a crear un me voy a ir a un iPad de 10.2 le voy a decir que sea en formato paisado voy a coger todo este contenido de hecho voy a aventurar a ver si lo dice en su día voy a aquí lo voy a pegar ¿vale? voy a poner el menú aquí voy a quitar estos elementos para el menú este me voy a acercar porque esto es muy interesante ¿qué pasaría si yo redimensiono esto? como yo he hecho bien el redimensionamiento de cada elemento que yo tenga aquí alucinada ¡pum! este hay que agarrar hacerlo bien ya tengo versión de iPad mirad como el menú me lo ha distribuido todo mirad como las líneas de texto me las ha alargado mirad como la lupa se ha ido al margen derecho al mismo margen que tiene que estar en iOS ¿vale? y el más está en el margen izquierdo ¿vale? es en serio o sea ganas muchísimo 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 tiempo luego tenemos interesante que podemos ver Plumid por ejemplo en Sketch los desarrolladores de la comunidad Sketch como de otros programas de desarrollo mobile han dicho es que me parece que la gran mayoría de veces que hagáis una aplicación va a ser contenedores de datos ¿vale? entonces si tienes que hacer una vista de perfiles de usuario en vez de estar buscando por internet caras de gente poner en Google y entonces decir no este no me gusta ¿qué tal? tú lo que puedes hacer tienes un plugin y le dices ponme caras pum y te las cambian y dices bien pues quiero que el nombre me pongas nombres pero es que además si yo tuviera una aplicación del tiempo por ejemplo le puedo poner nombres de ciudades esto es súper súper interesante ¿vale? luego tengo yo que sé plugins así te os pueden hacer gracia pues puedo meter iconos ¿vale? le pongo este ya tengo iconos tengo varias librerías de iconos etcétera y por último creo que con esto ya cumplo y sería una pasada porque entonces solo me paso dos minutos el tema de los assets que era la última gran pregunta que tenía yo cuando me formé en desarrollo mobile ¿cómo hago que mi diseño luego lo puedan desarrollar y no hacerle la vida imposible al desarrollador? ¿vale? cuando se pasas con desarrollador hay incluso plugins o programas como por ejemplo Zeppelin que es muy interesante tú subes todo este material y entonces ya te dice en código el color y las dimensiones que tiene cada elemento te dice este texto no solo la tipografía el color el estilo y tal sino que te saca el código directamente ¿vale? el desarrollador no tiene ni que entrar en este programa y la parte de elementos que nosotros podemos necesitar en el gráfico como puede ser un icono yo este por ejemplo ya lo tengo creado para exportación vamos a buscar alguno por ejemplo digamos que quiero esto pero quiero sacar la chincheta que no se puede no se puede reproducir mediante programación ahora pues voy a anitar esto y luego de repetir simplemente tiene una opción de hacer es por la mañana ya me sugiere tiene fondo transparente lo vamos a hacer en pdg pero como hay distintos muchos muchos distintas resoluciones y formatos de pantalla existen las imágenes 1x2x y 3x que eso os lo voy a decir muy de pasada es para que en un móvil con una pantalla pequeña y una resolución pequeña no carguemos unas imágenes muy grandes pero que en un iPad podamos utilizarlo pues fijaros yo le doy al más y más ya me sugiere directamente que quieres como has querido el 1x tienes el 2x3x yo le doy a exportar y ya está con cuatro cositas que haga yo tengo una carpeta con absolutamente todos los assets que le pueda pasar al programador esto en fotos no se puede hacer si se puede hacer de una manera absolutamente demoníaca vale entonces nos facilita muchísimo nos podemos centrar mucho más en aquello que nos interesa en nuestro trabajo y ahora sí que sí todo esto más muchos más conceptos más imaginaros esto ha sido una hora así muy de someto venga 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 multiplicarlo por 19 multiplicarlo por un conocimiento bastante exhaustivo de las herramientas que es de hablar de esos pilares de diseño que hemos dicho de todos estos conceptos que nos hemos hablado nos extendemos mucho más es lo que hablamos en el módulo de UX móvil y diseño de UI del bootcamp que se hace en KeepCoding de Fullstack Mobile y aquí Julieta yo ya terminé adelante buenas bueno de mi parte ahí voy a poner la cámara un segundito de mi parte agradecerte Dani y agradecer a toda la gente que estuvo viendo el webinar y lo vamos a tener colgado en YouTube a partir de mañana al mediodía y para todos los que no pudieron asistir vamos a enviarle también el link a todo el mundo también mañana voy a pasarles a todos los que asistieron material sobre todo lo que fue mencionando Dani y de mi parte muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente webinar muchas gracias igual chao chao Gracias.